Porque tú soleras con todo menos conmigo Y ahora sí, señoras y señores, ha llegado el segmento musical de Noches con Platanito Y queremos decirles que esta canción es presentada por The Home Depot Haz más ahorrando, y esta canción se llama Cuando te entregues a él, y ellos son Manda los recoditos Ven, quien piensas o manientas Dile a quien deseas, pero dile la verdad No te entregues a él Dile en realidad por quien suspiras Aunque te aseguro que hasta él ya lo imagina Que conoce toda nuestra trayectoria Lo que pasamos tú y yo No se da a la vuelta de la esquina Cuando te entregues a él Vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo Vas a notar la diferencia entre el amor y tener sexo Porque conmigo te sentías en el cielo cuando hacíamos el amor Cuando te entregues a él Probablemente sin quererlo hasta menciones mi nombre Si eso pasa tú tranquila Pídele que te perdone Aunque no ocupa el disculparte porque él consciente está Que te mueres porque esté yo en su lugar Cuando estés en sus brazos Me vas a recordar el chimpito Cuando te entregues a él Vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo Vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo Vas a notar la diferencia entre el amor y tener sexo Porque conmigo te sentías en el cielo cuando hacíamos el amor Cuando te entregues a él Probablemente sin quererlo hasta menciones mi nombre Si eso pasa tú tranquila Pídele que te perdone Aunque no ocupa el disculparte porque él consciente está Que te mueres porque esté yo en su lugar Bravo, 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 viento, Samuel Gracias, gracias a Roberto Blandón A Rebeca Manquita, a Perla Encinas Y sobre todo a este maravilloso público Gracias, nos vemos la siguiente Esto fue Noches con Platanito ¡Ay, güey! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!